En primer lugar es una gran emoción, sobre todo un regalo de Dios porque uno ha estudiado, se ha esforzado y bueno, es un reconocimiento que no me esperaba, sobre todo, bueno, es mucha emoción, nerviosismo por el acto y bueno, y feliz sobre todo, bueno, por lo que significa para mi familia y todo el esfuerzo de ellos este reconocimiento de hoy en día que en sí tampoco es, digo, uno lo que ha tratado siempre de hacer es cumplir con sus obligaciones como estudiante, como hija, así que bueno, es toda una alegría inmensa hoy y creo que estamos con todos los chicos igual de nerviosos y emocionados. ¿Cuál es el desafío o la responsabilidad más grande de portar la bandera de una universidad pública? Bueno, creo que también significa este compromiso por la educación, que en mi caso, como futura docente, espero poder llevarlo adelante, de seguir defendiendo la universidad pública, que es la universidad de todos y que realmente es necesario para el desarrollo de las personas y que creo que sin esto nosotros no podríamos realmente formarnos en ser lo que queremos ser porque en situaciones económicas adversas, si ya siendo pública a veces es todo un desafío y para la familia y para todos estar acá, imagínense más si no pudiéramos. Entonces creo que es algo que como país tenemos que seguir manteniendo y defendiendo y también revalorizar lo que significa la educación y el papel de la docencia. La verdad fue todo un orgullo poder presenciar todos los actos de colación desde atrás de la mesa. La verdad tiene un significado muy especial para mí el tema de la presencia de la bandera nacional en los actos de este tipo. Así que bueno, para mí fue todo un orgullo y un honor poder ser uno de los portadores de la bandera en los actos. Y hoy entregás la bandera a los nuevos portadores. ¿Qué les decís? ¿Qué les recomendás? ¿Cuál es la reflexión que realizas? No sé cómo explicarlo, digamos, es toda una responsabilidad que hay que llevar hay que estar a la altura de las circunstancias, pero que lo disfruten más que nada porque la verdad es una emoción muy linda poder estar en todos los actos. Así que eso.